Tiro el algodón, me agarro otro para mi brazo, destapo la herida, voy a destapar unos pequeños movimientos, abro, en medio, jalo y meto, jalo y meto, ya no hay burbujas, perfecto, en el número 10. 10 direito, ahora sí. Aguas, 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 perdón, un poquito más derechito tu brazo si quieres, exacto así, uno, dos y tres y aquí en medio, vamos a limpiar, ¿te van a asistir o tú solito? No, me ayuda mi mamá. Te ayuda tu mamá? Ok, un colchoncito. derechita, dejo ir el líquido suelto con cuidado, retiro inmediatamente pongo el algodón ¿vale? listo ok chicos, entonces